MX, Carlos Federico, y no sé cuántos programas más aquí en vivo, señores y señores, porque rabiosos, rabiosos andan los opositores Andrés Manuel López Obrador, así como los ve con la espuma echando de fuera, y todo todo por las razones que les vamos a decir, y bueno, poner bueno porque aquí el buen Carlos, el buen Víctor, y el profesor Jesús López Almejo, son son fans directos del señor Julio Astillero, así que se va a poner bueno el debate el día de hoy, tras la mención honorífica que se llevó el periodista en la mañanera como el mentiroso de la semana, Carlitos y Víctor, bienvenidos. Pues un saludo a todos los amigos de Conexión Belga, que así se llama todos los viernes, de expresión política con Víctor Corral, que también estamos en vivo en aquel portal, no se le olvide que después de que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la república el primero de julio del dos mil dieciocho, si yo siento siendo espiado, hasta el día que llegó ese primero de diciembre de ese mismo año, el cual llegó a la silla presidencial, dejaron de hacerlo estos señores, ¿qué encontraron durante esos meses posteriores al día primero? Se lo vamos a comentar ahorita en un momento todo lo que hallaron estos señores, porque no dejaron, ahora sí, a pesar de que ya habían perdido, no dejaron de ser seguir poniendo sus ojos donde no debían. Adelante, Vittorio. ¿Qué tal? Un saludo para todos nuestras audiencias de expresión política de Conexión y diciéndole que me da mucho gusto que su anterior canal, que había sido por ahí hurtado, este ya regresó. Pues también tenemos para darles a conocer las mentiras de el ex supersecretario de Enrique Peña Nieto, Osorio Chong, que ahora aparentemente, tipo Felipe Calderón, nos dice que él no supo nada, que su sexenio pasó de noche y él no supo nada, del Pegasus no sabe nada, pero tenemos ya evidencias que nos demuestran que sí estaba bien metido en el agua. Pues obvio que el secretario de gobernación tenía que saber todo ese tipo de. Escuchen medios cortados en su micrófono, perdón. Un poco cortados. Sí, no sé si es algún cable que está mal conectado, que la audiencia nos deje saber, porfas, disculpen la interrupción, pero quiero que tenga buen audio la la gente que nos está viendo. Déjame checo aquí rápidamente la transmisión de Víctor Corral, sobre todo para testear cómo está, aunque la gente nos diga a través del chat también, expresión política de Víctor Corral. Acá no me dice nada en conexión. Vamos a escuchar aquí, una disculpa. ¿Qué no va, por favor, Carlos? Déjame checo aquí rápidamente la transmisión de Víctor Corral. Estamos checando audios, aparentemente tenemos un permítico de radio, pero bueno, vamos, vamos a seguir. Sí, perfecto. Sí, está bien. Éntrale con la nota, ahí la tienes. Sí, bueno, amigos, algo que cualquiera pudiera decir que ya esperábamos, es que una vez que se hizo el escándalo nacional e internacional por la operación de Pegasus, con lo cual estaban localizando y estaban vigilando a políticos, a políticos, a enemigos del gobierno, a periodistas y muchísima gente que desgraciadamente padeció esa operación inmoral e ilegal. Por otro lado, amigos, el supersecretario les comentaba, ¿y por qué supersecretario? Recuerden que el secretario de Peña Nieto tenía todas las instituciones de justicia, o bien las instituciones de policía, tanto policías estatales, federales, estaban a su cargo prácticamente, y no estoy diciendo que él llevara el control necesario en los estados, no, pero sí él llevaba el control de todas las actividades que se desarrollaban en el CISEN, en la Policía Federal, en policías ministeriales, en todas las instancias policiacas, él llevaba el control. Hoy no nos puede venir a decir que él no supo, amigos, que él no supo de la compra y la puesta en operación del Pegasus, que sabemos que es un es un equipo comprado a Israel y que lo compró su propio amigo, que fue director del centro de investigaciones, el CISEN, y que bueno, no puede lavarse las manos de esa manera, y más, era un amigo muy cercano de él, era director del centro de investigaciones especializadas, el CISEN, y él fue el que compró el equipo, pero ¿quién avaló la compra de ese equipo si todos dependían de Osorio Chong? Naturalmente, Osorio Chong sabía perfectamente que era todo lo que se estaba haciendo, pero dada la cercanía que él tenía con Peña Nieto, él dejó que las cosas sucedieran. No puedo decir que Peña Nieto no estuviera enterado, también estoy completamente seguro de que él sabía todo lo que se estaba haciendo, pero desgraciadamente, perdón, fue un presidente florero, que siempre tuvo gente más inteligente que él, en puestos como secretarías, como esta secretaría de gobernación. Sí, es indudable que el secretario de gobernación siempre debe estar al tanto de todo este tipo de situaciones. Hoy ya no es espionaje, hoy es inteligencia. Es correcto. Y secretario de gobernación debe estar al tanto de todo esto, el presidente de la república no puede estar en todo, así lo que era Peña Nieto, pues era parte del clan Videgaray, parte del clan Osorio Chong, y por supuesto que estaba ahí metido este señor Videgaray, Peña Nieto y Osorio Chong, ellos tres. Sí, por supuesto. Hay más que era el director del CICEN. Hay más que era el director del CICEN. Todo esto es en conjunto, pues tenían todavía controlado en cada uno de nuestras regiones. Es por eso que de la noche a la mañana te llegaba gente extraña a tu lugar, te sentías perseguido, vigilado, llevaban todo lo que se requería, pero esas prácticas vienen desde los tiempos del priismo, desde aquellos momentos de autoritarismo, en los cuales todo mundo tenían ahí sus archivos secretos bien guardados. Pues el presidente de la república se pone a las vivas truchas al respecto. Y ahorita vamos a hablar más, más respecto a la situación en la cual el presidente de la república también fue perseguido, no todo el tiempo que anduvo de candidato y precandidato y cuando fue jefe de gobierno y en otras ocasiones, sino después de haber triunfado debieron de haber cortado todo eso, porque ya se iban. Así es. Ya que le querían hallar, ya nada era retroactivo, ya todo lo que viniera de ahí para adelante, pero estos señores estiraron la liga hasta donde pudieron. Sí, hasta hasta vigilarlo hasta el último día de de la estancia de de Peña Niento. No, y hasta después, como lo están mencionando claramente, estos señores claramente son fanes de del señor Pedro Fernández, porque aparentemente les gusta o les gustaba o les gusta mucho esa canción de si les vienen a contar cositas malas de mí, manden todos a volar y digan que yo no fui. Haciendo Osorio, haciendo Osorio Chavis diciendo yo no fui, yo no sabía nada del Pegasus, pero pues mira, como lo digo yo en el título, andan rabiosos porque su interés, ellos sabían que iban a estar perdidos, y esta semana también se mencionó, ahí en la mañanera, que a través de estos archivos que el presidente descubrió, o dio, o nos dio a saber a los mexicanos esta semana, había un grupo llamado los maléficos, así como maléfica la de Disneylandia, pues así conocían al grupo de políticos aliados a nuestro presidente, hasta ahí va a ser yo una miniatura poniéndolo como maléfico, pero no aquí estos, imagínense cómo le llamaban al presidente el gallo, porque sabían que el momento en el que él llegara a la presidencia se iban a caer todas estas cosas que hemos venido viendo desde la llegada de Andrés Manuel López a la presidencia. Es bien importante, Carlos Víctor, que eso lo sigamos repitiendo. ¿Por qué? Porque el momento en el que nosotros nos damos cuenta que estos personajes siguen utilizando estos sistemas de rastreo, de investigación, de espionaje, incluso después de que Andrés Manuel López Obrador ya se presentara como presidente, nos deja saber que estos personajes o estas empresas estaban coludidas con ellos y no para servirle al pueblo de México, sino para servir al interés de unos cuantos que insisten en regresar al poder, que realmente, como dice el presidente, son una mafia ambiciosa y vulgar, ¿Sí? Porque lo único que quieren es ver cómo recobrar esa esa autoría para poder seguir robándonos a ustedes y a nosotros a como dé lugar. Afortunadamente, pues, existen las benditas redes sociales y canales machuchones como los los señores que tengo aquí a un lado, que nos ayudan a seguir transmitiendo y a traer esta información para todos ustedes para no seguir siendo engañados y claro, pues están los canales más pequeñitos como 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 el mío, como el de don Vic, que andamos haciendo la lucha y que no nos nos no dejamos de insistirle a usted, señora, señor, que se suscribe a expresión política y aquí a mexicano en velica para que sigamos creciendo y bueno, pues vamos con los siguientes, Carlitos, o o le o le vamos un poquito a la gráfica que tengo yo aquí del país de de México en las vacunas. Eh, vámonos de una vez y ahorita nos haces informe, por favor, pero estoy mostrando, eh, déjame te lo pongo aquí en tu pantalla, estoy mostrando de cómo estos sinvergüenzas no llenaron, no llenaron con seguir espiando al presidente después de que triunfase primero de 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 julio del año dos mil dieciocho. Yo no sabía qué querían encontrar, si ya tenían expedientes desde los años setentas, de los años ochentas, años noventa y no se diga a principios de los de este siglo. Casi cuarenta años, no. Ya lo traían espiando, jamás encontraban nada. No. ¿Qué querían hallar en todo el mes de julio, en todo el mes de agosto, en todo el mes de septiembre, todo el mes de octubre y todo el mes de noviembre? Cinco meses, todavía queriéndole encontrar, ¿qué? Es lo que estoy preguntando. La respuesta se la voy a dar ahorita, en este momento, ¿qué fue lo que de veras encontraron estos sinvergüenzas? Porque yo no sé a dónde querían llegar, qué era lo que querían encontrar, pero me hallé una nota de Leo Zuckerman de aquella ocasión, donde hasta los mismos opositores se ponían locos, Víctor y Richard, que les voy a mostrar en este instante. Díjeme, pongo ese pedazo de la nota, ahí lo tenemos. Déjame te lo muestro de aquel lado, Richard, pero Leo Zuckerman, ya sabemos que se ve ese acérrimo enemigo de Andrés Manuel López Obrador, que trabaja ahí en Televisa, que es casi, creo que es el encargado de todos los foros de opinión de ese lugar, ahí lo ve en pantalla. Decía Leo Zuckerman, la percepción de honestidad de Andrés Manuel López Obrador se sustenta en tres elementos, hasta ellos reconocían su honestidad. Así es. Primero, que a lo largo de su carrera política, nunca le han encontrado ningún patrimonio mal habido. O sea, ninguna propiedad que haya dicho usted no concuerda el precio con lo que gana. Correcto. Ni una sola, ni una sola cuenta en Panamá, ni una mansión lujosa en las Lomas, Lomas de Chapultepec, ni un enorme rancho, ni un departamento en Nueva York, le faltó poner ni en Miami como Loretito de Mola. Exacto. Ni la propiedad de una exitosa empresa, como la Casa Blanca, Vittorio. Sí. O sea, no le han hallado nada, no le habían hallado nada en casi 40 años de todo eso. Y dice ¿Cuál es el segundo, Víctor? Es un hombre que vive muy austero para estándares de la clase política mexicana. Por ejemplo, a diferencia de sus colegas, viaja en avión comercial, en clase turista, y dice quien escribe, me consta. Tercero. Es el líder de una opción política que no ha gobernado el país. Los mexicanos ya vimos gobernar a los panistas que toleraron, si no es que promovieron, la endémica corrupción que les heredaron los priistas. Le siguieron igual. Sí, señor. Ya vimos también cómo regresó el PRI al poder llevando la corrupción a niveles nunca vistos por el público. Andrés Manuel, en este sentido, cuenta con el beneficio de la duda que nunca haber gobernado al país. O sea, el mismo León Zuckerman. Sí. Sabía de la trayectoria de Andrés Manuel, pero ellos se empecinaban en querer encontrar lo que no había. Así es. Luego, te voy a demostrar, Richard, aquí, te voy a mostrar, este señor que voy a poner ahorita aquí en pantalla, se llama Demetrio Zodi. Ex amigo de mismo Andrés Manuel. Ex amigo de Andrés Manuel López Obrador, que fue priista a principios de los años 90, creo que en el 93 o 95, se cambia al PRD, se hace muy amigo de Andrés Manuel López Obrador y se hace delegado de la, de la delegación Hidalgo. Miguel Hidalgo. De la Miguel Hidalgo. Y este Demetrio Zodi, pues duró creo que hasta el 2007 o 2005, siendo miembro del PRD, luego traiciona las causas de la gente más desposeída de este país, la de los desposeídos de este país, y se va para el Partido de Acción Nacional, con el cual todavía está en sus filas, y hoy es un periodista. Demetrio Zodi me llamó mucho la atención, Richard. No sé si te lo estoy compartiendo, déjame checo. Me llamó mucho la atención este Demetrio Zodi, recuerdo muy bien que era buen periodista, que tenía buenos rollos. Dice que Andrés Manuel López Obrador es honrado, pero que no es honesto. Así es. Y él se basa en decir que no es honesto por denostar, o sea, algo como denigrar, dice desprestigiar después, y amenazar a todos los que están de acuerdo con él. Los que no están de acuerdo. Los que no están de acuerdo con él, los amenaza, dice, y además los acusa sin pruebas. Víctor, ¿qué tienes que decir? Y tú, Richard, al respecto. Bueno, yo creo que este señor, naturalmente, muchos de ellos hablan hoy, no sé si por envidia, por odio, por no sé a qué se debe esas actitudes. Si bien es cierto, Andrés Manuel López Obrador ha demostrado ser una persona que habla con firmeza y que la mayor parte de las veces habla con los pelos de la burra en la mano. El hecho de que Andrés Manuel López Obrador sea como es, es porque las circunstancias de la vida le han enseñado que no puede ser ni dejado ni confiado. Él es una persona verdaderamente desconfiada, sobre todo de aquellos que les gusta aventar la piedra y esconder la mano, porque no dan la cara, vamos. El hecho de que digamos que fue su amigo este señor. Como si no lo conociera, ¿verdad, Víctor? Sí, efectivamente. Ahora, sin embargo, él cree que Andrés Manuel puede no ser honesto y se vale. Lo que sí es que hablar así al aire no te da evidencia de que pueda tener la razón. Es decir, necesitamos conocer las verdaderas evidencias de lo que dice, porque de otra manera, pues no es más que otro Carlos Loret, no es más que otro Ciro, no es más que otro cualquiera, Carlos. Pero no hay evidencias. No sé si en el escrito mismo pudiéramos buscar o pudiéramos ver algo de esto. Sí, yo creo. Es muy evidente, es muy obvio, como los digo otra vez en el título, andan rabiosos, Carlos. Sí, sí, sí. Y mientras más se acerca, estamos a 24 ya, sí, mientras más se acerca el primero de agosto, más más rabia les va a salir del hocico, y perdón que lo diga tan, tan, tan cruelmente, pero es verdad, estos señores andan muy irritados, precisamente porque saben que se les viene la consulta encima, y todos esos pues fieles servidores de los patrones del mal, llamados expresidentes de México, saben que al momento en el que caigan sus jefes, van a caer ellos, porque van a soltar, van a decir, ah, bueno, pues, ahora me me estás tumbando a mí, y van a salir, y van a caer todas las pichitas, como dominó, ton, 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 uno tras otro, y ya los días los tienen contados, Carlos, Víctor, por eso es que andan tan rabiosos. Gracias a Martín Valdés, por ese, por ese superchat, ya tenía un buen rato que no veíamos superchats aquí, este, gracias, Martín Valdés, dice, para un reflejo, saludos desde Nueva York, es un saludote hasta Nueva York. Carlos, ibas a decir algo, perdón. No, 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 nada más que este señor se confunde mucho en, en las aseveraciones que hace, creo que cuando dicen por ahí, no, no es al caso, pero se dice coloquialmente que siempre el chismoso lo quieren crucificar, sí, pero nunca se busca quien cometió el ilícito, siempre andan buscando el chismoso, creo que algo tiene que ver con esto, porque pues Andrés Manuel López Obrador, digo, no es el caso, porque Andrés Manuel no es un chismoso, pero sí comunica ciertos actitudes de ciertos personajes, como Vicente Fox Quesada, dígame usted si es desprestigio, dígame usted si es de nuestro, decir que un presidente de la república que fue del 2000 al 2006, no sabe, tiene, bueno, sí sabe, pero tiene muchas deficiencias para escribir. Sí, a pesar de su honoris causa. A pasar. En letras, ¿eh? En filosofía y letras, ¿eh? En letras, honoris causa. El hecho que estemos, el hecho que estemos describiendo las actitudes de Fox, como lo vimos el día de ayer, Víctor. Sí, sí, sí. Donde se burla y dice que ya le den carpetazo a la situación de los niños del ABC. El ABC. Que ya chole con eso. El hecho que estemos describiendo su cinismo, su deshumanización de este sinvergüenza, eso no significa que nosotros lo estemos desprestigiando. Él se desprestigia por sí solo. Efectivamente, Carlos, porque déjame en un paréntesis te digo que así como él pregona que ya no se tiene que estar haciendo caso de lo que sucedió en la guardería ABC. También utilizan el hecho de que llegó Andrés Manuel a cerrar el Nain, el nuevo aeropuerto. Y con eso es con lo que quieren estar atacando. Lo inhumano. Sacan lo poco, el poco don de gente. Lo perversos que son. Lo perversos. Sí, señor. Ese es el término. Y entonces ellos sí quieren estar denostando, quieren estar golpeando, quieren estar queriendo arrodillar al presidente, pero pues creo que ya le salió el tiro por la culata porque Andrés Manuel ya demostró que es mucho presidente para tan pocos ambiciosos vulgares. Ahora, ¿a qué están acostumbrados ellos, Richard? A no decir la verdad. Dicen que tanta educación se raya en la hipocresía. Así es. Porque a veces te preguntan, ¿y por qué no se lo dijiste? Es que soy muy educado. Y el presidente de la república dentro de su educación no es como lo dice él. Mi pecho no es bodega. Correcto. Y cuando describe el andar de todos estos sinvergüenzas, pues él lo dice. Ellos están acostumbrados a abrazar, a saludar, a no pasó nada. Cuando de veras estás abrazando un hombre muy perverso, una mujer muy intolerante como Lili Tellez. Sí. El presidente de la república no se queda con las cosas adentro y él no desprestigia nada. Nadie se desprestigian por sí solos y no amenaza. Respeta el estado de derecho. Sus actos y sus palabras los denuncian. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!